Yo tengo que ser respetuoso, pero también tengo que ser muy claro frente a lo que yo observo. Definitivamente es triste que no haya una calidad idónea en quienes postulan a la alcaldía. Eso no es un embeleco, eso no es una cuestión política ni burocrática, eso es un tema de respeto por la ciudadanía. Por ejemplo, quienes hoy están en la contienda, muy pocos o solo uno conoce moderadamente cómo se administra un municipio. Muy poquiticos, tal vez ninguno tiene idea de cuál es la realidad financiera del municipio. Y todo, absolutamente todo lo que se proponga arranca en el sistema financiero del municipio. Hoy tenemos un municipio con una deuda pública que le va a exigir a quien la gobierne ponerse las pilas muy temprano para que consiga los recursos que se requieren para la inversión que la ciudad demanda. Hoy, yo en el panorama, las personas que están aspirando a la alcaldía, por eso lo digo, si no todos, buena parte de ellos no tienen la más remota idea de cómo funcionar un municipio. Y en eso hay que llamarle la atención al elector. Tienen que ser hábiles mentalmente para decidir. Esto no es un tema de apasionamiento, esto es un tema de certeza a la hora de elegir. Porque una persona que no conozca cómo funciona un municipio es un desastre en su gobierno. Ya lo hemos vivido en la ciudad en varias oportunidades. De tal suerte de que yo invito a los tulueños a que en eso tengan mucha sensatez. Esto no es un tema de apasionamientos políticos, ni de partidos políticos, ni de amistades siquiera. Esto es un tema de responsabilidad con los ciudadanos de Tuluá. Y me parece que hoy es imprescindible que el ciudadano observe en detalle o se van a equivocar de nuevo.